bienvenidos una vez más aquí a tu canal tu dosis de play esta vez estamos con el debut del señor Luka Modric y Pipita Higuaín el señor Higuaín los dos van a debutar esta vez en el partido vamos a ver como nos va como me va con este partido les pedimos ganar si no ganamos perdimos y si no perdemos ni ganamos empatamos como sería lo más lógico pero esta vez queremos queremos ganar esperemos poder ganar estoy viendo por rostro o soy solo yo vamos Pipita ahí te tenemos fe el debut ahí señor bien bien vamos Lvapé ayuda ayuda ahhh que haces que haces Lvapé vamos Lvapé ya acaba de pegar un palazo con no se quien pero fue un señor disparo detrás de la línea detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba una pena vamos Lvapé le ganaste bien Lvapé pierde la pelota tan fácil que esperas que esperas invitación creo que espera el señor falta si me hace la falta en la parte penal y no le cobran como es eso posible y te quedas pero bueno y te quedas pero bueno te quedas ahí arriba eso ya está le quitaste corre ya te vi vamos Lvapé vamos Lvapé y se queda como le saca tanta ventaja a un jugador que se supone que Kimmich bueno Kimmich ya es lento pero no tanto tiene la misma velocidad de Ronaldo y Ronaldo está con el balón y le gana a correr por ejemplo ahí Modric no le es más rápido que Mbappé que asco de pase que asco normal me va agarrando de la camiseta y no me suelta a ver si Kamodric le puede pegar desde ahí con un poquito de efecto eso pero y el efecto estoy poniendo efecto ya ya por fin como que medio se acomodaron ahí corre ya te vi vamos Iguay hicieron un jugador más rápido ahí me hacía una contra pero una contra letal me podía estar haciendo como eso más o menos pero Iguay porque le pega bien y no tiene tanta velocidad pero le dejaron acomodar y si le dejan acomodar le dicta bien debut de Iguay bien debut de Iguay no deje no deje no estoy tartamudeando y es raro subir subir ni uno de mis partidos de todos mis partidos que tengo no he logrado subir de los partidos jugados si no me equivoco este es el primer partido el primer gameplay del juego en el cual juego solo he subido novedad de la semana y pago penins balón largo por arriba atento firme y seguro las pelotas del arquero party la tira larga cerca del área abre muy bien la defensa con este pase corta justo esa pelota era una muy buena posibilidad creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase la defensa anticipó la jugada con mucha facilidad ahí iba el segundo no dejaron hacer el segundo por los predadores Weisley primero porque no no le hicimos estrenar al lateral izquierdo porque no va a jugar entonces prefiero no hacer solo con los jugadores que yo va a jugar entonces es el motivo por el cual están jugando solo el señor Higuaín el señor Luka Modric va a salir Joao Félix va a dar un poquito más de movilidad con Haritz ya hizo su gol un golazo para vamos al segundo tiempo necesito poner pausa porque sin un poquito de la bulla de las gradas parece que es a ver ya empezamos el segundo tiempo esta vez vamos empiezo el segundo tiempo ahí está Lafont Lafont ¿Qué haces? ¿Qué haces? este Harit Harit me ha salvado partidas no sé ni de qué país es ni nada pero ya voy a averiguar de quién es Harit no sé el nombre pero es un excelente jugador o en mi equipo al menos más rendido lo que tiene que rendir ahí está Modric estaban de de marcar el pase de tapar el pase este señor Parney Parney es otro de los jugadores que sin querer lo descubrí ya me habían dicho que Parney es excelente mediocampista de contención pero no me imaginé que tan bien siempre está corriéndose toda la cancha toda la cancha literal se corre toda la cancha la saca fuerte hacia arriba era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento Modric intenta un pase al vacío gran pase por el medio allí va se mete en el área gran chance de la que me acabo de salvar pero bueno Higuaín hizo su debut estuvo bien y va a entrar Cavani necesitamos asegurar en la parte de arriba un poquito más de velocidad Cavani no es que es el corre caminos ni nada pero por lo menos me va a dar un poquito más de seguridad en el en el área al definir me refiero al definir me va a definir un poquitín mejor me va a definir un poquitín mejor un poquitín un poquitín un poquitín mejor el señor Cavani esto va a ser un poquito más complicado para mi rival podemos estar asegurando el partido con el 2 a 0 daríamos un poquito más la tranquilidad donde cross le va a pegar le vamos a dar ahí vamos a intentar hacer la que hacen algunos doble cabezas en el área gol nunca logré hacer eso ni en el ni en el 19 pero les resulta no entiendo como lo hace pero les resulta bien Tony Cross entraste a hacer gol entraste a hacer gol no sé cómo lo hacen en el centro el centro cogen y pega primer palo cabezana el segundo nunca logré hacer eso en el 19 y en este peor nunca me sale pero otros lo hacen ver tan fácil y comenzó yo voy a bajarse la velocidad estoy seguro que es mi rival el que está haciendo bajar la velocidad algún rata ahí que está lagueándome aunque no lo creas y ahora tienen que defender esta ventaja vamos a lograr un mejor agargo poniendo pausa pero no creo me dieron el partido por ganado porque la conexión de mi rival pero se desconectó es obvio que se desconectó porque no iba a poderme ganar bueno esto es todo excelente debut de Toni Kroos no de Toni Kroos excelente debut de gol de Toni Kroos excelente debut de Luka Modric y del señor Pipita Iguain Pipita Iguain se bautizó con un gol espero les haya gustado el video no olvides dejar tu like suscribirte que no te cuesta nada nos vemos en la próxima adiós